¿Muchos escalones hoy? No, creo que el segundo tiempo reaccionó el equipo y tomó un poquito más tratamos de cubrir lo mejor los espacios del contrario para que no pueda jugar con tanta comodidad como lo hizo el primer tiempo evidentemente con un resultado en contra nos cuesta más que todo en el segundo gol fundamentalmente porque estando un gol todavía teníamos la expectativa de pronto de arrimar un poquito más de peligro al menos no darle la iniciativa que tuvo el primer tiempo a central para tratar de emparejarlo y yo creo que emparejamos el trámite, emparejamos el juego pero el resultado lo teníamos a ver si no lo pudimos levantar porque nos costó un poquito generar situaciones claras de gol Hoy sacaste a los dos carrileros titulares por supuesto pusiste a Carreño que ahora te voy a preguntar el nivel de él como lo viste y ¿por qué no se jugó mucho por arriba con Becerra? No, no es la idea tampoco de tirarle pelotazos arriba a Becerra si no tenemos alguna descarga rápida a ese pelotazo en el primer tiempo no tratamos de usar el sistema de tirar un pelotazo a Becerra porque evidentemente la única decisión que le damos de salida es Gómez y los volantes laterales son los que vamos a atacar pero en ningún momento pudimos hacer tres pases seguidos para aprovecharlo entonces la idea nunca es tirarle pelotazo de aire a Becerra al menos en la intención de juego después con otro planteo quizás diferente en el segundo tiempo tenemos una chance más de tirar un pelotazo a Becerra ¿por qué? porque tenemos la posibilidad de tener a Carreño cerca, a Gomito cerca pero de cualquier manera no lo vamos a utilizar como sistema tirar un pelotazo aéreo trataremos de llegar jugando en la medida que podamos tener problemas y lo que más me preocupa es que el primer tiempo no pudimos agarrar la pelota y el control de juego nunca Bueno Mario, muchísimas gracias esperemos que de local consigamos una de los primeros tres puntos Bueno, eso esperamos todos también Gracias